Vamos a leer hoy el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 31 a 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les replicó, «No está escrito en vuestra ley, yo os digo, ¿sois dioses?» Y si la Escritura llama a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decid vosotros que blasfema, porque dice que es hijo de Dios. «Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este texto podemos ver cómo se da el paso de las obras de Jesús a la gran obra reveladora de Dios en la cruz. El Evangelio de Juan sigue este procedimiento. Todo el Evangelio de Juan es una gran revelación. Los primeros doce capítulos del Evangelio nos presentan siete signos reveladores de Jesús. Capítulos uno al once. Pero luego la segunda parte del Evangelio, la otra mitad, de los capítulos trece al veintiuno, nosotros tenemos ahora el gran signo. El último gran signo ya no es un milagro, mejor, en Evangelio de Juan se llaman signos. Ya no es un signo más, como las bodas de Caná, como la curación del paralítico, o la curación del hijo del funcionero real, el ciego de nacimiento, o Lázaro. El último gran signo es la muerte y resurrección de Jesús. Y aquí se le llama por lo pronto la gran obra. No es una obra más, es la obra por excelencia de Jesús. El comienzo del texto Jesús dice, crean al menos por las obras, así sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. En las obras, en plural, ya había una ruta, ya había una indicación de quién era Jesús y lo que Él estaba dando a conocer, lo que Él estaba haciendo irrumpir en medio del mundo por medio de su presencia y su acción. Ahora nos dirigimos, todos nosotros, con el Evangelio de Juan, a la hora, la hora de la gloria en que se manifiesta la obra por excelencia de Dios en la persona de Cristo. Pero descendamos en la discusión, tenemos estos días puras discusiones en el Evangelio de Juan, que es también como un gran proceso judicial contra Jesús, un juicio contra Jesús. El Evangelio de Juan no es así de fácil triunfalismo. La fuerza y la tenacidad del mal, la apatía, que a causa del pecado se encuentra incluso en el corazón del hombre de buena voluntad y le lleva a malinterpretar y a rechazar al verbo enviado al mundo. Ya vimos ayer en nuestra lectura del Evangelio cómo los adversarios no lograban comprender de dónde provenía Jesús. Y peor, lo rechazaban porque consideraban una herejía su afirmación de que Él venía de Dios y de que Él era manifestación viva del mismo Dios, del Dios de la alianza, revelado en la historia del pueblo. Desde Abraham, pasando por Moisés, por los profetas, hasta este momento cumbre en el que el Mesías ha venido y ese Mesías es Jesús. Jesús, en sus discusiones con los adversarios, ayer le citaba a Abraham, se remontaba a la historia y nosotros somos parte hoy también de esta historia. Ahora nos situamos en un nuevo contexto. Jesús acaba de contar la alegoría del buen pastor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, está registrada, y de exponer cómo son sus relaciones con sus seguidores, con su comunidad. Ocurre entonces que el auditorio se parte en dos. Un grupo lo rechaza agarrando piedras para tirarle, otra vez, y otro grupo cree en él. Es el Jesús signo de contradicción. El Jesús que no admite tampoco medias tintas, o creemos o no creemos. Los adversarios reaccionan ante la declaración de Jesús sobre su comunión profunda con el Padre. Dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Y claro, los adversarios toman mal esta afirmación de Jesús. Dicen que se trata de una blasfemia. Tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Y Jesús le replica, aquel, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Y entonces Jesús exhibe la credencial, el certificado de sus obras. Muchas obras buenas que vienen del Padre, yo les he mostrado. Crean, crean por las obras, y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Este, este punto es importante. Jesús habla de obras, no de milagros. Lo recordé en el principio, pero ahora vamos a afrontarlo mejor. En el Evangelio de Juan se habla de signos, de signos porque lo importante es lo que está detrás de cada hecho. O sea, nos remite al conocimiento de Dios y a su intervención salvífica. Si no, caeríamos en una visión reduccionista de las obras de Jesús. Un Jesús que me arregla el brazo, o me quita un dolor de cabeza, o me ayuda en un apuro. Pero Jesús, la obra de Jesús es integral. Algo así veíamos también anoche en nuestra lectura del Salmo 91, donde el orante viene con un apuro, hace la noche de vigilia y en la mañana el Señor le responde, y le responde ofreciéndole mucho más de lo que Él pide. No solamente lo saca, lo libra de una dificultad, sino que además lo exalta, lo glorifica, lo sacia de largos días y le hace ver la salvación. En el Evangelio de Juan ocurre esto mismo. El Señor no solamente responde a peticiones puntuales, así como la antropología es integral, es decir, la visión del hombre no se parte o Dios, el hombre es una unidad, también cuando Dios sobre en ti se ocupa completamente de ti. En el Evangelio de Juan esto se entiende a partir de los signos. Un Dios que no solamente me compone un aspecto de la vida, sino que quiere llevarme a partir de eso a descubrirle a Él y a sumergir mi vida en el océano inmenso de su amor y gozar entonces de la plenitud de la existencia. Por eso en el Evangelio de Juan se va más allá de los milagros como hechos extraordinarios. En cada acción de Jesús, miren esto, en cada acción de Jesús hay una narración de Dios, un lenguaje que hay que saber leer y traducir. ¿Y qué es lo que se aprende? Dos cosas. Uno, que el Hijo está en el Padre, en una relación de armonía perfecta de pensamiento y de acción, como dice Jesús en el versículo 38. pero también, segundo lugar, que Dios está ofreciendo al mundo salvación por medio de su enviado, que es su Hijo. Por lo tanto, hay que conocer mejor a Jesús. Si no se quiere falsear su misión, desconocer su identidad, implicaría perder su oferta de salvación. Las obras son indicadores, indicadores que llevan a la fe, que invitan a una relación de comunión profunda con Jesús. Y en esta comunión con Jesús, se participa de la relación de amor que Él sostiene con el Padre. Y esto que ocurre con Jesús, también tiene que pasar con nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a reflejar la luz de Dios en todo lo que hacemos, en todas nuestras obras. Como podemos ver en el pasaje que leemos hoy, el capítulo 10 de Juan, en medio de la discusión con con sus adversarios, vemos que estos de repente levantan la voz y le aclaran a Jesús, nosotros no te rechazamos por las cosas buenas que haces, sino por tu blasfemia, porque te presentas como Dios. Y entonces Jesús le cita la Sagrada Escritura. El Salmo le cita un Salmo, el Salmo 82 en el versículo 6, que dice Yo os he dicho sois dioses. Y claro, esto tiene su lógica. Por tanto, si esto se dice del hombre, que no se debería decir de aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, responde Jesús en el versículo 36. Pues esto que se afirma sobre Jesús tiene consecuencias, consecuencias para nuestro discipulado. Uno, ser persona en el proyecto de Dios quiere decir hacerse como Dios. esa es nuestra vocación y a veces se nos olvida la comunión con Dios. Fuera de la comunión con Dios, fuera de la comunión con Dios, ¿saben? Nuestra vida sería incompleta. Y esto mismo lo dice claramente la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 versículos 3 y 4, un pasaje que siempre vale la pena recordar. Dice así, su potencia divina nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para una vida santa, mediante el conocimiento perfecto del que nos llamó con su poder y su gloria. Con ello nos ha dado bienes grandísimos y preciosos que nos habían sido prometidos para que por medio de ellos seamos partícipes de la naturaleza divina. Pues ahí está, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. La expresión seréis como dioses evidentemente no quiere decir que somos divinidades que deban ser adoradas o que dejaríamos de ser lo que somos para convertirnos en un Dios. No, lo que está diciendo es que somos partícipes de la naturaleza divina. Lo que Jesús comunica es que Dios quiere compartirnos su misma naturaleza. Él la pone a nuestra disposición a través de todas las obras que realiza todos los días en nuestras vidas. Y esto nos lleva a una segunda consecuencia para nuestro discipulado. Para que esto sea así, participar de la naturaleza divina, tenemos que leer las obras de Jesús. Dios ha escrito lo que Él es en persona, lo que Dios es en persona en Cristo Jesús, en la narrativa de su vida terrena y de su misión en el mundo. Él es el verbo que habla en la carne de Jesús. Su vida es narración de Dios y todo lo que hace habla alto, habla fuerte. Todo lo que Jesús hace es lenguaje de Dios. Y así con cada una de sus obras y particularmente con su gran obra que ocurre en la cruz, Dios nos habla porque Jesús es verbo, verbo de Dios y la cruz es lenguaje, palabra, verbo de Dios. Dios nos está hablando. Y hay una tercera consecuencia. Dios continúa haciendo esas obras. No estamos hablando del pasado, no estamos aquí leyendo la narrativa de cosas que quedaron en la historia allá atrás. No, no, no. Dios ahora está haciendo eso contigo. Sus signos y el gran signo de la cruz están ante mis ojos y están a cada paso de mi vida. Y entonces o los acepto o les tiro piedras. Esta imagen del evangelio de hoy que termina precisamente es esta estampa de un auditorio que se parte en dos los que creyeron y entonces entraron en esta oferta de vida y los que no creyeron que se agacharon y le tiraron piedras a Jesús también sigue ocurriendo. Quien cree y quien se dedica a atacar a Jesús. Pero saben una cosa quizás el problema de hoy no sea tanto el de las piedras de nuestra aversión declarada sino las piedras de la indiferencia ante sus signos. El problema es que la ceguera y la sordera intencional para no captar las evidencias que Dios pone en mí cada vez está más a la orden del día. La indiferencia no sólo perpetúa la pasión de Cristo termina por apagarnos a nosotros mismos sepultándonos en la tumba de nuestra insensibilidad. pero todavía hay más en este evangelio de hoy todavía hay más queda abierta la cuestión si las obras son la ruta que conduce a la negación o a la captación de la revelación de Dios en Jesús ¿qué sucederá con la gran obra la gran obra de Dios que ocurre en la muerte de su Hijo el Verbo encarnado en una cruz? Bueno hay un grupo que es insensible que se cierra pero hay otro que es sensible y que abre los ojos ante esta revelación como los abrió el ciego de nacimiento y esta gente recibe a Jesús con docilidad dice el versículo 42 del evangelio de hoy y muchos allí creyeron en Jesús y tú que me escuchas estoy seguro estás en la lista de estos que creen en Jesús pues en el evangelio estas personas que creyeron aquel día estaban viendo en Jesús la realización completa del evangelio de Juan Bautista y entonces dicen Juan no realizó ningún signo pero todo lo que Juan dijo acerca de ese era verdad entonces quienes dan el paso de la fe en este evangelio de Juan son aquellos que han sido los testigos del obrar de Jesús y captan su sentido a la luz del testimonio del profeta en en un pasaje anterior que leímos la semana pasada no hacíamos notar en el discurso de Jesús tres testigos tres testigos que señalan a Jesús uno Juan Bautista dos sus propias obras y finalmente el mismo Dios bueno los invito a leer hoy este evangelio de Juan en el capítulo 10 y notemos como por detrás de estas palabras del maestro podemos encontrar y esto es hermoso encontrar a un Dios sediento a un Dios que tiene ganas de amistad conmigo y que me tiende una mano un Dios que me da pistas que me hace guiños para que yo venga donde él el Señor me invita me atrae a través de Jesús Dios me atrae a su inmensidad a través de esta realidad concreta en el mundo que es Jesús el verbo encarnado que va por mí hasta una cruz y Dios quiere que en comunión con él yo me haga como él que sea imagen y semejanza de él siendo como él comportándome como él pues entonces la invitación hoy es a poner cara de Dios poner cara de Dios en todo lo que hago es decir reflejar en mí su luz su rostro su manera de ser ahora ahora recojámonos cada uno de nosotros en casa con la Biblia abierta Juan capítulo 10 versículos 31 42 recojámonos y leamos despacio este texto dejemos que nos hable el corazón que nutra nuestra vida la palabra de Dios es pan pan que nutre y también es luz que nos orienta Juan 10 31 42 queridos hermanos que tengan un hermoso día y que mi Dios los cuide el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén